Sí, exactamente, siendo horas 3 de la mañana, recibo un llamado de la Comisaría Local, en la cual, bueno, me informaba que ya tenían un vehículo demorado, cuyo conductor ya se encontraba demorado también, en aparente estado de ebriedad, actuaciones de la Policía Local, conjuntamente con la colaboración de la Policía de Seguridad Vial, en la cual, bueno, se les retuvo el vehículo, no se les da la posibilidad de tener un conductor alternativo, porque viendo que son gente joven, pueden poner un conductor alternativo, pero de acá a una cuadra salen y vuelven a agarrar el vehículo. En este caso se le labró una multa, ¿a cuánto ascendería? La mínima y la máxima, la máxima sale 12.600 aproximadamente, y la mínima 8.400 aproximadamente, y si le aplicamos la tolerancia a cero, ya se va a 30.000 pesos aproximadamente. Esta persona tendría 0,56 de alcohol en sangre. Es así, tuvo ese grado de alcohol. Bueno, hay que destacar que en este caso, esta persona aparentemente trabajaría en la municipalidad, la ley es igual para todos. Sí, quiero aclararle que la gente, yo la verdad desconozco si trabaja o no trabaja, pero acá es igual para todos. ¡Gracias!